Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues hoy es sábado y en los días sábados pues acostumbramos ver los avances que se podrían estar dando entre tú y tu personita especial. A lo largo de 8 a 10 días vamos a utilizar para esta lectura el tarot deck, que es un tarot oscuro pero que tiene un montón de colorido. Lo vamos a barajar y vamos a hacer tres opciones. Y te voy a decir de la manera más clara, precisa y concisa cuáles son los posibles avances que yo veo entre tú y tu personita especial para los próximos 8 o 10 días. Vamos a partir nuestro mazo en tres tantos. En el mazo número 1 vamos a colocar el palo santo. En el mazo número 2 vamos a colocar a Frida. Y en el mazo número 3 vamos a colocar el cuarzo de color verde. Trata de conectarte con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. El día de ayer ya no me fue posible subir contenido porque si tú recuerdas, si tú viste el video que subí el pasado jueves en el que hablaba de la economía, estaba cayendo una tormenta. Entonces la verdad es que he estado fallando la luz. Al fallar la luz falla el internet. Falla el internet, falla la luz. No puedo tener al 100% la batería en las cámaras. Entonces, bueno, se vuelve un caos cuando se va la luz. De hecho, está lloviendo ahorita y yo espero que no se vuelva a ir la luz en un ratito más. Pero bueno, por eso no estuve presente el día de ayer. Pero el día de hoy, pues vamos a ver los avances. Y en un ratito más voy a subir una lectura sorpresa para el que se sienta llamado a escucharla. Bueno, pues te invito a que después de que veas este video, busques la lectura sorpresa que voy a subir. Que ya sabes que no va dirigida a nadie, sino que la hacemos para quien la quiera ver. Y puede ser que te llegue un mensaje especial. Puede ser que haya una frase que tú estés esperando escuchar y que yo la pronuncie al momento de hacer la lectura. Bueno, pues vamos a retomar las opciones. Opción 1, Palo Santo. Opción 2, Frida. Opción 3, Cuarzo Verde. Te recuerdo que ya están por minutos y por capítulos las opciones en la descripción del video. Hacemos a un lado la opción 3, hacemos a un lado la opción número 2 y comenzamos con la opción número 1. Vamos a barajar. ¿Cuáles serían los avances entre tú y tu personita especial en los próximos 8 a 10 días? Vamos a hacer un corte. Estamos comenzando con un rey de oros y tenemos un 3 de copas. ¿Qué avances se podrían dar? Mira, estamos comenzando con un rey de oros que me habla de una estabilidad, pero también me habla de una acción que se concreta. Y probablemente esa acción que se concreta tenga que ver con un tiempo de celebración. ¿A qué me refiero cuando hablo de celebración? Yo no me refiero a una fiesta. Me refiero a un tiempo en el que debido a una estabilidad que podrías estar teniendo, tu corazón va a estar alegre por ese tiempo de festejo que vas a tener. Ahora, en otra interpretación te puedo decir que una persona que ha tenido en la mente el hecho de tener comunicación contigo va a terminar teniendo un acercamiento contigo que probablemente tenga que ver con una invitación a salir, a comer, a tomar un café, a platicar. Porque la carta del 3 de copas nos habla de reunión y en la peor de las connotaciones, porque le tengo que dar todos los ángulos de interpretación, porque hay que tomar en cuenta que es una lectura general. Pues yo te puedo decir que aquí, aunque veo un avance, el avance se da entre tres personas. Es decir, hay un triángulo que se consolida, hay una persona que es de tu interés emocional que puede tener ya algo contigo de manera muy concreta, pero al mismo tiempo que tiene algo contigo puede estar con alguien más. Entonces tú trata de tomar la opción que te aplica en tu caso, porque los tres significados le podrían resultar aplicable a esta opción. Solamente es que tú seas honesto y que veas cuál es el que te está aplicando a ti. Ahora vamos a tomar las cartas del mazo de la izquierda y vamos a barajar una vez más y vamos a ver cuál es el sentido que le tenemos que dar. Estamos comenzando con un 9 de bastos, tenemos la suma sacerdotisa, tenemos el diablo, tenemos el 4 de oros, tenemos el 3 de espadas, tenemos la justicia, el mago, la rueda de la fortuna y el 5 de oros. Y en el fondo de la lectura tengo 9 de oros. A ver, fíjate que aquí salieron un montón de arcanos mayores, un montón de arcanos mayores. Me salió 1, 2, 3, 4, 5 arcanos mayores de 9 cartas. Creo que es una lectura tremendamente potente, pero es una lectura que cuando yo te di todos los significados que podían aplicar al corte que nos salió, pues yo creo que nos vamos a tener que decantar por el tercero, el tercero en el que hay una tercera persona en el que la persona que es de tu interés emocional puede llegar a tener algo muy concreto contigo, pero eso concreto se da en la oscuridad. Creo que al comenzar con un 9 de bastos, pues es una persona que se va a esforzar, está en pie de lucha de alguna manera por recuperar el pasado que pudo haber tenido contigo. Creo que en algún momento esta persona se pudo haber distanciado de ti porque se sintió cansado, se sintió agobiado precisamente por la situación de estar entre dos opciones y de tener una relación en oculto porque estas dos cartas, la sacerdotisa y el diablo, me hablan de una relación en oculto que yo creo que en algún momento le llegó a agobiar a esta persona, le llegó a agobiar, le llegó a provocar cierto cansancio y es que muchas veces cuando una persona está en un triángulo amoroso, sobre todo cuando es el que está en medio del triángulo, pues pensamos que es fácil, sí tiene lo mejor de dos mundos, que además se merece que no sea tan fácil la situación porque no tiene la valentía de decantarse por una opción y por respetar la vida de la otra persona, pero no es fácil, no es fácil porque imagínate el tener que estar dividiendo su tiempo, el tener que estar cuidando el no equivocarse con los nombres, el tener que cumplir en todos los sentidos con ambas personas, se vuelve verdaderamente complicado y yo creo que la relación que tú pudiste haber tenido con esta persona en un pasado le pudo haber agobiado tremendamente a esta persona precisamente por darse en oculto, pero a pesar de darse en oculto creo que le agobiaba pero le gustaba porque la carta del diablo nos habla de una gran tentación, de una gran atracción y aquí vemos precisamente bien demarcado este triángulo, este triángulo aquí estaba, ahora en el presente yo te puedo decir que esta persona con todo y el agobio que pudo haber sentido en el pasado está muy aferrada a ti, muy muy aferrada a ti, creo que al tener el tres de espadas como carta central estamos hablando de una comunicación que se va a dar con esta persona pero es una comunicación que nos lastima, ¿por qué? porque esta persona no nos suelta, no nos suelta pero tampoco suelta a la otra persona es una relación que al tener aquí la carta del diablo y al tener el cuatro de oros estamos hablando de una relación tremendamente adictiva tanto para ti como para esta persona y es que así es el ser humano, le gusta lo prohibido, le gusta la adrenalina, del sentir que te van a descubrir ahí es cuando hay mucha sal y pimienta en la relación, está muy aferrado a ti, yo te diría que va a haber comunicación porque tengo el tres de espadas y las espadas tienen que ver con comunicación pero es una comunicación que se da dentro de un triángulo, se da de manera oculta porque esta persona no te quiere soltar y creo que en esta opción al tener la carta de la justicia, yo creo que el acercamiento de esta persona en las condiciones en las que se da representa un examen para ti, representa una lección de vida, aquí hay algo que tú tienes que aprender y tienes que delimitar ¿por qué? porque esta carta te está invitando a ser generosa contigo misma, la carta de la justicia te está diciendo tienes que recuperar tu equilibrio, tienes que equilibrar también esta relación y tienes que comenzar a ser generosa contigo la comunicación creo que se va a dar, pero esta comunicación que se da dentro de un triángulo viene a ser una lección para ti ¿por qué? porque hay una comunicación en la que hay tres personas pero que a ti te resulta dolorosa es decir, cuando estamos en un triángulo, me refiero cuando tú estás en un triángulo pues tú no estás esperando formar parte de ese triángulo eternamente tú lo que quieres es que llegue un momento en el que la persona tome una decisión y diga me quedo contigo me quedo contigo, pero esta persona no termina de hacerlo entonces la comunicación que se da es dentro de un triángulo en la que no te suelta a ti pero tampoco suelta a la otra persona, pero la comunicación se va a dar y viene a ser una especie de lección que te pone la vida como para que tú seas quien ponga el equilibrio en esa vida que tú estás viviendo ahora, yo creo, mi querida personita que elegiste esta opción que aquí puede darse después de esta conversación que aunque es muy dolorosa porque sabemos que formamos parte de un triángulo amoroso se puede dar un nuevo comienzo, se puede dar un nuevo comienzo, las cosas pueden cambiar pero fíjate que aun cuando se da un comienzo a tener la bala de la fortuna me parece que es una relación tremendamente inestable ¿por qué? porque tu persona especial es tremendamente inestable es una persona que te repito, no te suelta, pero no suelta a la otra persona se comunica contigo, pero también sigue teniendo comunicación con la otra persona entonces contigo puede venir con la carta del mago y me parece que al tener el mago aquí lo más que se nota es la espada pero además estamos viendo que el mago es una serpiente pues yo te aconsejaría que tengas cuidado tengas cuidado, mucho cuidado con esta persona ¿por qué? porque esta persona en esta conversación a tres que se va a dar no es que esté la otra persona presente sino que el fantasma de la otra persona va a estar presente en esta conversación y al estar presente una serpiente en esta carta del mago estamos hablando de que la persona que es de tu interés emocional si va a hablar contigo, pero es algo mentirosa las cosas se vuelven muy inestables es una relación que repite ciclos algo que tal vez ya habías vivido anteriormente pero fíjate que con todo y el acercamiento de esta persona tenemos un 5 de oros y el 5 de oros me habla de que tú terminas sintiéndote triste te terminas sintiendo poco valorada te terminas sintiendo con un vacío con una carencia emocional y es que la unión de la última carta del 5 de oros con el 9 de oros me habla de que eso es precisamente lo que nos está faltando nos está faltando trabajar en nuestro amor propio en nuestra autoestima porque al precisamente nosotros no tener una autoestima correcta es cuando la vida lo que nos pone es lo que nosotros creemos que merecemos pero realmente tú mereces mucho más y necesitas trabajar en tu autoestima ahora en concreto a preguntas concretas respuestas concretas ¿qué avances van a haber? yo creo que sí va a haber avances yo creo que va a haber una comunicación de parte de esta persona pero es una comunicación que se da dentro de un triángulo es decir, esta persona no está dejando a la otra persona con la que está ya seas tú la persona estable o el tercero no va a dejar si tú eres el tercero no va a dejar a su esposa o a su esposo si tú eres la esposa o el esposo no va a dejar al tercero que está en la relación quiere estar con las dos personas al mismo tiempo aunque en un pasado le cansaba en este momento quiere continuar equilibrando las dos situaciones quiere tener en la balanza de un lado estás tú y del otro lado está la otra persona viene con ciertas mentiras diciéndote lo que quieres escuchar pero con una gran inestabilidad haciéndote sentir poco valioso y recordándote que tienes que trabajar en tu autoestima y no es que te lo recuerde él te lo va a recordar el universo el universo es quien te va a recordar que tú no te mereces esto porque la carta que me aparece en el centro es un tres de espadas y me habla de que puedes fingir de alguna manera que te da mucho gusto el retorno de la persona pero en el fondo de tu corazón te duele el saber que no eres la única persona en su vida entonces pues sí, hay que trabajar en nuestra autoestima bueno, pues eso es todo para la opción número uno que es el palo santo vamos con la opción número dos que es Frida avances con tu persona especial de ocho a diez días avances entre tú y tu persona especial de ocho a diez días estamos teniendo un caballero de oros y tenemos el loco pues mira, yo creo que aquí va a haber un avance un avance que comienza muy lento es un avance seguro la carta del caballero de oros nos habla de un avance casi imperceptible pero es un avance bien intencionado porque no está buscando rapidez está buscando hacer las cosas bien me parece que la persona de tu interés emocional al aparecer representada aquí con un caballero de oros nos está hablando de una persona que va a ser acto de presencia en tu vida que tal vez no viene con la rapidez que tú quisieras pero que esta persona está queriendo hacer las cosas bien pero al mismo tiempo está dispuesto a asumir un riesgo que tiene que ver con retomar la relación contigo iniciar la relación contigo o mantener la relación contigo según cual sea el tipo de relación que tú tienes con esta persona vamos a ver qué más nos dice nos dicen tus cartas pero aquí sí, sí va a haber avances y me parece que esos avances radican en que es una persona que va a terminar dejándose llevar por el impulso pero viene con buenas intenciones lo que pasa es que me parece que llega un momento en el que se cansa de la lentitud y entonces se deja llevar por el impulso estamos comenzando con el 5 de bastos tenemos el 9 de copas tenemos el haz de espadas tenemos el 6 de bastos tengo el 7 de copas tengo el 10 de bastos tenemos el 4 de copas tenemos el 3 de bastos y tenemos el caballero de oros y en el fondo de la lectura tengo un 6 de copas bueno, pues mira yo te diría que en un pasado has tenido tremenda competencia con esta persona porque con las cartas que me están apareciendo en las dos primeras posiciones parece que es una persona bastante coqueta si es hombre es picaflor si es mujer es coqueta le gusta tener muchos admiradores alrededor es una persona que seguramente pues te ha demostrado que tienes que competir por esos sentimientos de ella o de él para que te corresponda y realmente con las dos primeras cartas estamos hablando de alguien que no había estado buscando el tener una relación estable contigo sino más bien tener momentos gratos porque la carta del 9 de copas tiene que ver con una relación muy intensa pero poco profunda creo que esta persona en un pasado ha sido honesta contigo si ha sido honesta contigo y tú puedes decir bueno, ¿y cómo ha sido honesta si ha tenido más parejas? es que me parece que nunca te ha dicho nunca te ha propuesto el tener una relación de una manera estable esta persona creo que ha sido muy sincera en el hecho de decirte que hay más personas en su vida y que al haber más personas en su vida bueno, pues contigo lo que quería por lo menos estas que son las cartas del pasado lo que quería era algo muy intenso pero realmente no quería tanto compromiso sin embargo yo te diría que en el presente las cosas están comenzando a cambiar están comenzando a cambiar ¿por qué? porque creo que al tener el 7 de copas como carta central me habla de una persona que tal vez sí tiene muchas opciones en su vida que sí tiene galanes en el caso de que sea mujer o tiene varias velitas encendidas en el caso de que sea hombre pero creo que al tener el 7 de copas esta persona está en un punto en el que se da cuenta de que tú te sales de esa de ese común de las personas que él conoce creo que es alguien que ha contenido y que ha reprimido mucho sus emociones pero que al darse cuenta de que tú te diferencias tremendamente de las personas que él conoce o que ella conoce pues creo que esta persona estaría viniendo hacia ti pero ya con una actitud totalmente diferente ¿por qué? porque ya pasó por el 5 de bastos donde tú tienes competencia donde hay rivalidad donde tú tienes que luchar por el amor de esta persona pero aquí en el 6 de bastos me habla de que tú has salido victoriosa de esta comparación y esta persona en el momento en el que tenga un acercamiento contigo esta persona ya viene con otra intención porque el 6 de bastos ya me habla de formalidad ya me habla de un reconocimiento de la relación que probablemente en el pasado no se dio pero te repito no se dio pero esta persona tampoco te prometió que se daría porque al tener unas espadas me parece que fue sincero contigo fue muy sincero contigo esta persona no te prometió cosas que no te iba a cumplir te demostró quién era de pronto pudo haber hecho un corte pero ahorita me parece que viene de regreso después de compararte y después de dejar de reprimirse esta persona va a venir a ti yo creo que esta persona viene hacia ti y se puede dar una estabilidad ahora tengo que decirte que esa estabilidad que se puede dar con esta persona en un futuro cercano es una estabilidad que no es tan apasionada no es como que con tanta vitalidad porque el 4 de copas me habla de cierto desgano pero a pesar del desgano se puede dar un nuevo comienzo me parece que esta persona al tener un 3 de bastos viene con la intención de hacer las cosas diferentes contigo de ir a paso lento de ir a paso lento ¿por qué? porque creo que de la comparación que hizo entre las opciones que hay en su vida esta persona se ha dado cuenta con el 6 de copas que es la carta que nos está quedando en el fondo de la lectura que te extraña en el caso de que no esté contigo y que la conexión más sincera y más real que ha tenido de entre las personas con las que trata pues ha sido contigo y eso es lo que va a hacer que esta persona tenga un acercamiento contigo entonces en concreto ¿qué avance va a haber? si va a haber un avance me parece que va a haber un avance el primer avance tiene que ver con la conciencia de la persona y a mí me parece que eso es tremendamente importante y tremendamente valioso ¿por qué? porque pasas de ser una relación intensa pero poco profunda a convertirte en una persona que sale victoriosa de una comparación y que esta persona aunque no viene de la manera más apasionada pero viene queriendo hacer las cosas diferente avanzar lentamente pero seguro y se da cuenta de que tiene contigo una conexión que no ha tenido con nadie más y te está extrañando entonces a mí me parece que aunque las acciones se vean un poco lentas creo que es bueno porque la persona está cambiando su manera de percibirte y la manera en la que te ha etiquetado en su vida entonces eso es bueno porque has de saber que muchas veces las personas te ponen una etiqueta para una relación X y resulta que es muy difícil cambiarla pero en este caso la persona la está cambiando porque al principio no quería compromiso y ahorita yo creo que está comenzando a planteárselo opción número 3 cuarzo verde habrá avances entre la persona que eligió el cuarzo verde y su persona especial de 8 a 10 días sí o no tenemos el 7 de bastos y tenemos el 5 de espadas pues mira yo te voy a decir algo aquí hay un entorno bastante desfavorable tenemos un 7 de bastos que me habla de enemigos ocultos de la relación y tengo un 5 de espadas que me habla también de personas que están hablando de esta relación en el entorno con estas dos cartas veo un poco complicado o veo muchos obstáculos en que se den avances en esta relación pero esto tiene que ver con un entorno porque te repito hay personas que están muy interesadas en que ustedes no estén juntos hay personas que están llevando y trayendo información que tiene que ver con pues con dimes y diretes calumnias chismes entonces aquí hay un entorno muy desfavorable pero bueno aquí todavía no me está hablando de tu persona especial me está hablando de las circunstancias o de los obstáculos que se podrían estar presentando ahora vamos a ver si esta persona va a tener avances a pesar de ese de ese mundo de obstáculos que tiene porque hay un montón de obstáculos vamos a ver tenemos el page de copas tenemos el juicio tenemos el 9 de espadas el rey de bastos el sumo sacerdote la reina de copas el rey de espadas el emperador el page de espadas y en el fondo de la lectura tengo el 7 de bastos pues mira yo te dije aquí hay un entorno muy desfavorable porque estas fueron las cartas que me salieron en el corte el 7 de bastos y me salió el 5 de espadas hay un entorno muy desfavorable cuando yo veo las cartas entiendo porque hay un entorno desfavorable porque la carta central es la carta del sumo sacerdote y el sumo sacerdote me habla de que esta podría ser una relación tabú esta podría ser una relación mal vista por el entorno por alguna situación puede ser que estemos en una situación de personas que tengan diferencia de edad diferencia ideológica diferencia en cuanto a su clase social que por ejemplo sean del mismo sexo y que todavía no tengan el valor de expresar su preferencia ante el entorno que uno de ustedes tenga miedo de decir quiero estar con esta persona aunque sea de mi mismo género aunque sea de mi mismo sexo pero aquí con la carta del sumo sacerdote me habla de una relación que está mal vista por el entorno y donde el entorno está como que muy pendiente de lo que hacen ustedes también puede ser que tenga una familia puede ser que tú tengas una familia puede ser que ambos tengan una familia entonces es una relación mal vista por el entorno sin embargo yo te diría que estamos abriendo con un page de copas y el page de copas de lo que me está hablando es de que aquí va a haber comunicación es una comunicación pequeñita yo creo que después de mucho tiempo que no han tenido comunicación porque con el page de copas y el juicio me habla del regreso de esta persona que se da que se da después de un tiempo en el que no ha tenido contacto contigo me parece que ese retorno se da a través de una comunicación muy pequeña pero una comunicación afectuosa una comunicación amable yo creo que es una persona que piensa mucho en ti sobre todo por las noches que quiere tomar acción pero que le preocupa mucho el que dirán mucho mucho el que dirán creo que entre tú y esta persona independientemente de que haya de que esa no sea la pregunta en la carta de la brinda de copas me habla de que hay sentimientos correspondidos ambas personas tienen sentimientos tanto tú como esa persona pero te repito aquí aunque él quiere o aunque ella quiere tener un acercamiento contigo porque tenemos el rey de bastos termina frenándose por el sumo sacerdote ¿por qué? porque él quiere hacer lo correcto y lo correcto para él o para ella tiene que ver con lo bien visto por el entorno es decir si los demás aprueban lo que estoy haciendo es correcto si no lo aprueban no lo hago sin embargo creo que al cerrar con la carta del rey de espadas y el emperador estamos hablando de que esa comunicación se va a concretar de hecho me parece que es una persona que va a terminar teniendo un acercamiento contigo me da mucho la sensación de que en esta opción hay mucho fuego en cuanto a los elementos en cuanto a los signos no me lo están diciendo exactamente pero a mí fíjate que el sumo sacerdote tiene que ver con Tauro sin embargo a mí me da la impresión de que aquí hay un Ari es muy presente en esta lectura va a terminar comunicándose contigo se va a concretar esa comunicación creo que sí es una persona que está en matrimonio y creo que se comunica a pesar de que lo observen como que va a decir no importa yo me comunico porque me quiero comunicar porque tengo sentimientos y porque aunque quiero hacer lo correcto y complacer al entorno pues también quiero vivir esta situación con todo y un entorno negativo así que me parece que es una opción positiva me hablan en estas dos cartas tanto el paje de espadas como el rey de espadas me habla de comunicación están rodeando al emperador lo que significa que ese emperador se va a comunicar y se va a comunicar a pesar de que haya personas observándolo porque el paje de espadas nos habla de ese espionaje o de esa vigilancia que están realizando las personas que yo te mencioné porque te lo dije hay un 5 de espadas y hay un 7 de bastos en esta opción que me habla de un entorno desfavorable pero esta persona se comunica a pesar de esto a pesar de saber que lo están observando y que lo están vigilando pues esto es todo lo que tiene que decirte el tarot yo te agradezco profundamente por tu compañía muchísimas gracias